Y acá vamos a hablar con nuestra candidata a diputada, opción 5911. Hola, ¿qué has hecho, Ana? ¿Te has visto caminando? ¿Quién me va a creer que una chica como vos esté caminando a esta hora? Otra cosa de que está... No sé, no sé, no sé. Firmes en una trinchera para la transformación y la construcción de nuestra nueva república. Bueno, primeramente quería saludarle a toda la gente que nos está viendo, decirle feliz día de San Valentín. San Valentín es una historia, tiene su historia. ¿Qué es lo que es San Valentín? Para empezar, contá un poco. Bueno, yo que soy enamorada de la vida y de todo el medio ambiente, del planeta, también de las personas, ¿verdad? En San Valentín se le había sacrificado a un sacerdote porque él cazaba los matrimonios jóvenes. Entonces, hoy se conmemora el sacrificio de ese curado, ¿no? ¿Por qué era pecado casarle a los jóvenes? Se ve que sí, en una época, ¿verdad? Eran los matrimonios no arreglados que los jóvenes que se enamoraban y se querían casar, ¿verdad? Entonces, lo hacían un casamiento cañillo, ¿verdad? Como muchos enamorados. Ya está normalizado y bueno, por eso es San Valentín. Valentín se llamaba el cura que le cazaba a los jóvenes. Y yo le invito a esos jóvenes, hoy nuestros jóvenes patriotas, que son la mayoría y que podemos hacer la diferencia, el cambio en nuestro país, que vayan ese día y participen en las lecciones, el 30 de abril. Y con este dedito transformemos nuestro Paraguay, con este dedito demostremos que amamos nuestro país, que queremos un cambio real, que queremos más oportunidades laborales, que queremos un buen sistema educativo, con más presupuesto a la educación, con más presupuesto para la salud, con más oportunidades para nosotros los jóvenes y también para nuestros niños, para nosotros los jóvenes y las mujeres, también que tenemos el 50% de participación en electoral, tenemos que estar ese día firmes y defendiendo nuestro país, porque amamos nuestra nación. Yo, por ejemplo, me considero una persona que amo mi país y lo que detesto y odio son a los corruptos. Y donde yo esté y vea un acto de corrupción, eso sí o sí voy a señalar. Así que, gente, mucha fuerza y estamos apoyando muchísimo a Payo. Saludos a Payo, que nos sigue y les manda saludos a todos ustedes. Y le está haciendo también a Yolanda también, una mujer puemarete, a quien aprecio y admiro muchísimo, por la valentía y la firmeza que tiene y el acompañamiento que le da como mujer y como patriota también a su esposo. Así que feliz día para los dos enamorados, Payo y Yolanda. Les mandamos un abrazo desde Ciudad del Este, Alto Paraná. Y a todos los enamorados. Sí, y saludamos también a todos los candidatos de Cruzada Nacional, a diputados, concejales, gobernadores, senadores y a Yolanda. Yolanda es nuestra candidata a senadora a opción 1. Estamos en la lista 911, los enamorados de Paraguay. Chau, Hugo, decirnos chau. Y él también está enamorado, pero es nuestro equipo, pero estamos firmes, apoyándonos y trabajando muy en conjunto. Y vamos a desenmascarar a los corruptos, sea donde sea, cuando sea y la hora que sea. Así que atento, chicos. Y bueno, acá podemos ver de que la diferencia de lista, diríamos, o de proyectos políticos, no hace una diferencia en el camino por el cual queremos conseguir la libertad de un Paraguay, de una república manejada por corruptos. Estamos justamente en el lado de la república. Y para que vean que no solo saludamos a los patriotas, también a los apatrias enamorados del dinero del pueblo, corruptos que usan el dinero del pueblo. Y bueno, para qué vamos a hablar mucho de ellos. Después del 30 van a hacer historia, van a quedar atrás como una difuminada, como un difuminado pasado de una triste realidad que hemos tenido. Buen día. ¿Querías decir más algo? Sí, gente. Usan repelente porque veo los ñanandú que hay en Ciudad del Este. Es impresionante. Así que limpien sus... He visto que Jorge compró una desmalesadora, por favor, por mi barrio, pasa primero. Yo te voy a ayudar a juntar la basura que hay por todos los barrios. Una mugre. Está sucia la ciudad. Y hay muchos chicos, muña, gente. Cuídense y usen repelente. Bueno, repelente para todo, ¿verdad? El 30 de abril, repelente anticorrupto. Saludos. Que tengan un buen día. Diviértanse. Y viva la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!